Bien, en Bloctopía, ¿qué estamos viendo? Bloctopía ahora en gráfico semanal, cada vela es una semana, a esta vela verde que tenemos hoy todavía le quedan cuatro días a cierre. Bloctopía parece ser que ha hecho suelo, es evidente en los indicadores, los indicadores ya nos marcan ese suelo y parece que ya lleva tres semanas ahí prácticamente en una cotización lateral muy estrecha, que está ronda del mínimo que es un céntimo con dos al máximo que está en dos céntimos con tres. Ahí está rondando, si superamos los dos céntimos con tres entraremos dentro de una dinámica más positiva, de más tranquilidad, donde dejaremos atrás el mínimo del mercado, el suelo que tenemos y ya entraríamos en una dinámica totalmente distinta a la que estamos hablando actualmente. El volumen sigue siendo corto, ahora mismo Bloctopía está cotizando en 0,016, sube un 12,40%, 12,50 prácticamente, lleva negociados 295 millones. Tenemos el índice de fuerza de la tendencia y el flujo del dinero en mínimos, absolutos, vocación de minero no tienen porque por debajo de 0 no, no quieren ir. Pero ahora ya sí que están encarando una direccionalidad alcista y parece ser que en las próximas semanas parece ser que el valor va a ganar altura, va a ganar altura no significa que nos vayamos a la luna ni mucho menos. Pero bueno, al abismo ya no nos vamos, ya estamos en el abismo, ya estamos en el infierno absoluto y ya más abajo de ahí parece ser que no nos quiere conducir el valor. Bueno, ya sabemos algo, eso es importante. Tenemos el momentum ya subiendo y el estocástico en sobreventa y también encarándose hacia direccionalidad alcista. Todavía le quedan semanas, le queda esta semana, la semana que viene, si esta semana terminase así, en unos 6, 2 céntimos, un céntimo con 6, 2 céntimos, entraríamos ya en una dinámica fantásticamente positiva de cara a la semana que viene, donde la semana que viene, si ya superamos los 2 céntimos con 1, 2 céntimos con 2, estaríamos en una tranquilidad ya que ya veríamos un escenario totalmente positivo y ya encargándonos a un escenario alcista. Vayamos a verlo en diario a ver qué podemos ver más. Mientras vemos en diario vayamos a ver el sentimiento del mercado, el sentimiento del mercado en este momento seguimos en miedo extremo, hoy hemos subido un punto en referencia ayer, estamos en 22 y bueno, para mí son momentos de compra, evidentemente. No hoy porque ya hoy estamos subiendo un 12,72 ahora mismo en Blotopía, pero cuando hay velas rojas es el momento de comprar y cuando hay velas verdes es el momento de vender, evidentemente. No, tampoco no es el momento de vender porque el valorista está en unos mínimos, pero francamente mínimos absolutos. Ahora la historia es dejarlo correr, ya cuando ves una subida de un 12,5, lo suyo es dejarlo correr, ya veremos, a ver si es capaz de romper las resistencias o pues estrella con las resistencias y vuelve a caer a mínimos y nos planteamos un momento de entrar en el valor o acumular el valor. Bueno, hemos encontrado en Polygons Scan Holders 57.134 direcciones y también los seguidores que tenemos en Twitter. Tenemos una comunidad de 361.000 seguidores. La verdad, francamente, está bien. Por ser Blotopía, tiene bastante más que un Syscoin o un Rose de Oasis Network. La verdad, pinta bien. Ya con la comunidad que tiene, número de holders que hay, el gráfico que hemos visto semanal, pinta bien. Dentro de la negatividad que hemos tenido, el valor llegaba bajando desde octubre del año pasado. Prácticamente vamos a llevar cinco meses largos de caída y ahora pues estamos entrando en una dinámica totalmente de acumulación horizontal en diario. Es lo que estamos viendo. Una cotización lateral donde tenemos ahí una resistencia del 0,03,1. De tres céntimos con uno, disculpad. Estamos hablando en dólares y, claro, esa resistencia que nos lo marca el indicador que tenemos en línea, en esta línea naranja, pues una vez que superemos esa línea naranja, el valor ya entrará en escenario positivo. De momento estamos en un escenario lateral, en un escenario horizontal. Los indicadores que nos indican. Bueno, tenemos el índice de fuerza de la tendencia todavía descendiendo, que le quedan días de descenso. El flujo del dinero nos marca direccionalidad al CISCA, es evidente que hoy estamos subiendo, pero ya lleva días así. Tenemos una línea verde en el oscilador. No significa de momento nada una línea, veremos las próximas líneas, pero prácticamente está en horizontalidad. Lo negativo es que estamos por debajo de cero. Eso es lo negativo en el oscilador. Tenemos el momentum también en horizontalidad, está en indefinición totalmente, y el ADX sigue perdiendo fuerza. El estocástico sí que se ha dado la vuelta, marcando direccionalidad al CISCA, que es lo que está haciendo el valor. El valor, ahora mismo ya está subiendo un 13%, veremos lo que le dura la subida. Yo creo que hasta dos céntimos con uno, ahí tiene subida, tiene una resistencia, y a partir de ahí veremos lo que sucede. Lo podemos ver en cuatro horas. En cuatro horas también nos marca esa resistencia. Pero bueno, nos falta volumen, estamos cortos de volumen en este momento. Lleva negociados 295 millones ahora en este momento, está negociando bastante volumen, pero no es el suficiente para podernos lanzar por encima. Tendríamos que estar negociando 800, 900 millones cada 24 horas, incluso 1.000, para poder lanzarnos por encima de las resistencias que estamos teniendo. En este momento simplemente estamos en una cotización horizontal. De momento caer, caer, parece ser que ya hemos hecho los mínimos, y ahí vamos a estar, acumulando semanas. Esto no es hoy para mañana, acumulando semanas. Ahora mismo tenemos una resistencia, que la resistencia la tiene en la media móvil de las cuatro horas. En las cuatro horas no es una resistencia fuerte, simplemente es una resistencia de hoy para mañana, que puede superarla tranquilamente, ir bailando con la media de las cuatro horas. Ha superado la resistencia del indicador, que el indicador estaba en un céntimo con cuatro, ahora mismo está en un céntimo con seis. Y bien, la resistencia de la media móvil está en un céntimo con siete. Estará ahí. Los indicadores no marcan direccionalidad alfisga, todavía le quedan 12 horas de subida, 16 a lo sumo, y luego pues veremos si todavía sigue subiendo, ya empieza un poco la bajada, el recorte, porque estamos ahora mismo en gráfico de cuatro horas. El estocástico dice que ya estamos en máximos, en máximos de sobrecompra, el oscilador todavía marca direccionalidad alcista, el ADX sigue en indefinición, en el momento subiendo le quedarán 12 horas, 16 horas de subida. Vamos a ver si tenemos suerte y llegamos a los dos céntimos, que va a ser difícil en cuatro horas de hoy para mañana, muy difícil, pero bueno, podemos llegar a un céntimo con ocho, luego pues ahí tomarse un respiro y veremos mañana o pasado mañana a ver si es capaz de continuar la subida después del respiro que se tome. Pero de momento seguimos en cotización horizontal, cotización lateral, nos falta volumen para lanzarnos por encima de las resistencias que tenemos en diario. Bien, está todo dicho de Bloctopía, lo iremos viendo, lo iremos vigilando, la verdad que es un valor que ilusiona, el metaverso siempre ha ilusionado y parece ser que tiene futuro, que eso es lo más importante. Venga, nos vamos viendo, saludos a todos y suerte con las inversiones.